Dime que me vaya mañana Dime por favor que el día es hoy Dime cosas sucias en la cama Dime al menos que me llamas Dime que hora soy corazón Dime en que jugo la lotería Dime que está servida la cena Dime donde está el bar de la esquina Que hoy hay manzanas prohibidas Dime si es en el café su lema Pero no me digas las noticias de ayer No me digas tienes prisa otra vez No me digas de los malos que vienen No me digas de cual vico yo ser Dime tú lo que no se dice Dime lo que quiero escuchar Dime entonces que cicatrice de tu fiesta de crisis Dime en el alta y quieres bailar Dime un halo por la bocina Dime chao y llámate un taxi Dime que hoy salió la vecina Que no vas a la oficina Dime que soy casi un chico fácil Pero no me digas nada serio ni en broma No me digas más Sodoma y Gomorra No me digas las tendencias de moda No me digas son roca, roca y drogas Dime siempre tuya en un correo Dime que hoy te dejé ya en paz Dime si te entra un mareo Tócame el rin del recreo Dime ven a nadar en el mar Pero no me digas las noticias de ayer No me digas de cual vico yo ser No me digas nada serio ni en broma No me digas más y dame un beso en la boca No me digas más y dame un beso en la boca No me digas más y dame un beso en la boca ¡Gracias!